Si tú como yo amas la fragancia de maracuyá en natura te cuento a mi amiga que tenemos una nueva versión, este que es el maracuyá nocturno así que vamos a ver qué tan fiel es una fragancia una de otra si cambió, si dura, si me gustó, si me arrepiento de decir que el maracuyá es mi línea favorita Si tú llevas tiempo por acá seguramente sabes que yo vine a la compañía de natura por este aroma fue el primero que sentí, me enamoré tanto de la fragancia que dije yo quiero vender ese producto quiero tenerlos todos en mi casa y la botellita que ustedes ven acá de maracuyá creo que es la segunda que tengo esta es la versión regular que aparece en la revista es una fragancia que se lanzó en 2003 para hombre y para mujer es una fragancia unisex bastante fresca y que tiene entre sus notas por acá les leo tiene bengamota, mandarina, romero, anís, manzana y en sus notas de corazón tiene la violeta, el lirio de los valles, rosa, jazmín y las notas de fondo son el amizcle, sándalo, cedro, musgo y roble yo pensaría que eran un par de ingredientes nada más pero no tiene bastantes activos dentro de esta fragancia y maracuyá es una línea que huele a limpio, a fresco a mí me recuerda muchísimo el olor de escaret México no se rían de mi similitud pero no sé por qué maracuyá de Andirubo me recuerda mucho a ese lugar tenemos esta versión que es la regular en la que les estoy contando también un ambientador para telas que yo utilizo en mi edredón, en mi cama cuando atiendo que es exactamente el mismo aroma que esta de acá solo que en dos presentaciones diferentes y este año 2024 Natura México acaba de hacerse conocido lo que es la línea de el maracuyá nocturno que viene en estas cajitas preciosas donde maracuyá parece como lunitas la particularidad de esta fragancia es que se cosechó a las tres y media de la mañana y Natura nos cuenta que el rocío de la noche hace una pequeña variación en el aroma de esta fragancia de acá que sigue conservando exactamente todos los beneficios y características de la anterior pero con un nuevo plus que para mí sería ese toque cítrico y ácido que tiene esta fragancia a diferencia de la original, vamos a llamarle ¿Sueñan las plantas? Pregunté La madrugada sonriendo me dijo Todo sueña En lo más oscuro de la noche en el silencio de las hojas el maracuyá también sueña y en ese sueño despierta una esencia sublime que se siente que se cosecha de los aromas que la noche desvela de transformar las cosas bajo el cielo de estrellas cosechamos una fragancia especial un frescor cítrico de rocío de flores envolventes y maderas misteriosas esta es la naturaleza de los sueños Edición Limitada Ecos Maracuyá Maracuyá a pesar de ser renovado mantiene su potencia antiestrés y tenemos activos como el frescor la crema de cuerpos jabones que esos si no los tengo y la cremita de mano Vamos a empezar viendo que la edición está súper hermosa es bastante divertida esta crema de manos a mí me encantan las pulpas tiene la misma consistencia del néctar de maracuyá no es tan espesa como un cubo o una castaña sin embargo se asope bastante bien hidrata un montón la piel y se siente también con ese toque cítrico pero a diferencia del frescor tanto la crema de manos como la crema corporal tienen esa sensación como cremosa como si fuera una nata y se siente mucho también lo que es el limón háganse la idea de que el frescor que tenemos actualmente de maracuyá este de acá agarraron y le rayaron como cascarita de limón y como resultado tenemos este de acá esta nueva versión de maracuyá pertenece a la familia empativa cítrica para mujeres y se acaba de lanzar en el 2024 como les comenté al inicio del video nuestra perfumista exclusiva Verónica Cato es la encargada de crear esta fragancia que tiene como notas de salido el limón o la lima ácida el maracuyá la palma rosa la mandarina la bergamota el peni royal la naranja el neroli la pimienta negra jengibre romero galvano cardamomo melón y pataqueira en sus notas de corazón encontramos el petit grain violeta rosa jazmín flor de azahar de naranjo y hierba mate y en sus notas de fondo tenemos el almizcle el musgo el ámbar el cedro la madera de galla el patchouli petróleo de cade y elemi la verdad es que muchos de estos ingredientes yo no los conozco no los logro percibir mi nariz digamos que no es tan perfumística pero sigo percibiendo esa sensación de fresco es muy cítrica realmente muy cítrica en cuanto a su estela creo que es bastante moderada la duración en mi caso fue aproximadamente unas dos horas entonces que de todos los frescores que yo he probado es uno de los que menos me dura realmente pero también entiendo de que Ecos es una línea que está creada para retocar y que la esencia del perfume es muchísimo menor a que un perfume de verdad por lo tanto la duración debe ser entre unas cuatro o cinco horas si no estoy recordando mal en mi caso les digo solamente me duró unas dos horas la he estado utilizando durante una semana ya la he gastado me gusta mucho sobre todo para climas cálidos para el día a día para después de una ducha es una fragancia para ir a trabajar para ir a hacer deporte para estar tranquila en casa y siento que es bastante cítrica y aunque no diga que es para hombres para mí es una fragancia que también podría utilizar los hombres al igual que el maracuyá original al ser una fragancia relativamente nueva la verdad es que no he encontrado como muchas similitudes pero sí he visto de que muchas personas que les gustan esta fragancia les gusta también el río Chuba de Natura que todavía no ha llevado a México pero que me muero por probar también me imagino que los dos son fragancias cítricas por lo que he estado viendo en las notas de cada una de ellas el frescor con el original se diferencian para mí principalmente en cuanto a la acidez lo cítrico y la duración creo que también son dos puntos en los que se diferencian al igual que las cremas sin embargo la crema a diferencia del frescor la siento un poquito como más cremosa como más a natilla como más a nata no sé si me puedan entender se asove muy bien la textura sigue siendo muy similar a la que ya tenemos en revista solamente que el aroma tiene una pequeña variación a mí sinceramente sí me gustó aunque yo no soy de elegir siempre fragancias cítricas pero siento que ahorita que está haciendo calorcito como ahora que se me ocurrió ponerme esta blusa y me estoy asando con el calor que estoy sintiendo una fragancia así de refrescante de cítrica de tropical de afrutadita viene súper genial para mí para todo tipo de público la puedes utilizar para todo tipo de ocasión sin embargo la recomiendo más para ocasiones como más casuales como trabajo una salidita así sencillita ir por un helado hacer un mandadito y te quieres poner una fragancia dama y caballero siento que la pueden disfrutar muchísimo y creo que mi mayor queja con esta nueva fragancia sería la duración pero si tú ya la probaste y te duró más que a mí déjame aquí abajito en los comentarios cuánto tiempo les duró esta fragancia qué les pareció y qué tip me pueden dar para que dure muchísimo más y eso ha sido todo por el video de hoy yo les mando un millón de besos andamos probando más fragancias así que no te puedes perder nuestros próximos videos si llegaste hasta aquí suscríbete porque estamos a nada de llegar a los 10.000 a ti no te cuesta absolutamente más que un segundo de tu vida y a mí me ayudarías a cumplir un montón de sueños las leo aquí abajito en los comentarios gorditos hacia arriba las que somos fanáticas de la perfumería de Natura y ustedes y yo nos estamos mirando en otro video chao chao Gracias por ver el video